Hoy nos visita Juan Henares, docente y escritor. Vamos a hablar de su último libro, Lápiz Clandestino, libro de cuentos. Gracias Juan por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas tardes Angelina, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, porque esta hora ya no sé qué decir. Estamos en el medio, en el tránsito. Contento porque escuché a Clocks recién. ¿Te gustó esa versión? Me encanta la versión con Boavista, porque esa mezcla de música tiene un ritmo muy lindo, muy llamativo. Así que la verdad que hacía bastante que no la escuchaba, antes salía a escucharla, así que gracias. Bueno, la idea un poco esa con la música en el programa es mostrar, como te decía en el corte, que mostrar distintas versiones y distintos ritmos, es bueno eso. Es como una metáfora de la diferencia, la diversidad. Exacto, exacto. Bueno, contanos del libro que además ha tenido un éxito en ventas y en difusión, mucha difusión. Sí, la verdad que... A ver, yo cuando... Dijiste profesor, docente y escritor. A mí me encanta decir escritor. Escritor. Y exclusivamente para sobrevivir, poniendo unos guiones, profesor en ciencias sociales. Sí. En realidad, me encanta escribir, siempre me gustó y bueno, y últimamente me he decidido a escribir cuentos. O sea, cuando era chico, yo nací ya en el 63, como la canción de Fito Páez en el 63. Así que tenés la misma edad de viejito. 56 años, exacto. Bueno, mi papá no... Mi mamá era maestra, mi papá nos leía a la noche, los tres hermanos, cuentos, todas las noches. Se sentaba en la cama al lado nuestro. Me acuerdo de la colección Robin Hood, tapas amarillas, duras, primer página, unos dibujos de una familia tirada en la biblioteca, leyendo, y un olor, un aroma que me quedó para siempre. Claro. Tanto que hace unos años, Clarín o La Nación sacó una reedición de la colección Robin Hood, fui corriendo un kiosco, compré uno, lo abrí y nada que ver el aroma, por supuesto. No vuelve eso. Bueno, a partir de ahí, siempre me gustó la lectura, desde chico leía, creo que antes de entrar a la escuela ya había aprendido a leer. Siempre fui leyendo, después hice deportes, seguí leyendo, hice la secundaria, seguí leyendo. Y bueno, después de muchos años, porque me dediqué a jugar al ajedrez, había empezado abogacía, lo dejé, y cuando se inició la UADER, me decidí a estudiar ser profesor de ciencias sociales, ya grande, tenía 38 años. Bueno, y ahí empiezo a escribir, porque en realidad siempre leía y como que escribía cositas muy simples y todo habrá quedado perdido quien sabe dónde, en una de las tantas mudanzas que he hecho habrá quedado algo por ahí. Y en la facultad, bueno, comencé a escribir, muchos trabajos escritos, muchos trabajos a realizar que se entregan. Y en el año 2004, la UADER y la UNER realizan un concurso que se llamaba Memorias y Dictadura, sobre las memorias de los estudiantes de la provincia de Entre Ríos, sobre, eran ensayos, ensayos sobre la época de la dictadura. Y escribió un ensayo que se llamaba 30.000 imprescindibles, donde trabajó más que nada la persona Rodolfo Walsh y su contraparte, Alfredo Astiz. Y bueno, ganó el primer premio, fue publicado en un libro, y a partir de ahí habíamos fundado, entre varios compañeros, una agrupación que se llamaba Utopía. Y dentro de la agrupación yo constantemente escribía, 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 tenían que aguantar el resto de mis textos, tenían que leerlos. Y después empecé a escribir, sí, no podían no leerlo, entonces, después empecé a escribir para la revista El Colectivo, de Osvaldo Quintana, que fue allí de su año, y Gilda García. Sí, ellos también. Y cuando me recibí, bueno, tenía la idea de escribir una novela. Pero claro, yo en esa época pensaba de la escritura desde la parte académica. Uno cuando está metido en una universidad, está inmerso en eso. Te exige. Construyendo constantemente trabajos, y uno se imaginaba como escribiendo todos los textos académicos. Claro, esa es la teoría cuando estás en la universidad, cuando entras a trabajar como docente, te das cuenta que no te alcanza el tiempo, se te va desdibujando la imagen de la universidad, vas perdiendo las cosas que te interesaban en la universidad, y seguía una novela en mi cabeza que yo nunca la escribía, mi mujer me la reclamaba, ¿cuándo vas a empezar? Bueno, pasaron los años, hacía mil cosas y no escribía. Y en el 2014, 2015, se me ocurrió escribir unos cuentos para los concursos que hace la Biblioteca Popular de Paraná. Escribí unos cuentos, seguí escribiendo otros cuentos, por supuesto no gané nada, y empecé a mandar porque descubrí una página que se llama escritores.org, que está en la web, que son todo material sobre literatura, y ahí te van apareciendo los concursos en lengua hispana que hay en todo el mundo. Cuento, tenés 200, 300 concursos por mes. Bueno, empecé a mandar cuentos y, bueno, me publicaron uno en España, me publicaron otro en Uruguay, gané un segundo premio en España, una mención en Cuba, otra en Miami, me publicaron en México, y así empezaron a publicar. Una vez que los cuentos obtenían algún premio, yo los subía a Facebook, para que la gente lo lea, es una forma de compartirlo, porque eran publicados en antología en España, pero ¿quién acá consigue la antología que salió en España? Nadie. Entonces yo lo compartía desde Facebook. Y ahí empezaron la gente, los conocidos, que cuando vas a publicar un libro, bueno, tanto me insistieron que empecé a averiguar. Imagínate, docente, con sueldo docente, mi mujer docente, con sueldo docente, los costos, no es que sean imposibles, pero no son tan accesibles. Entonces, bueno, cuando me había decidido a no publicar nada, recibí un llamado de Pablo Felicia, de Editorial Ana, me explicó el proyecto de ellos, que estaban iniciando una nueva editorial, y me hizo la oferta de publicar en forma gratuita el libro, o sea, yo no tenía que poner ningún peso. Y bueno, y ahí salimos, estuvimos analizando yo qué cuentos quería enviar, viene toda la etapa de corrección, de armado, que lleva mucho tiempo, y ahora el año pasado, todavía no hace un año, se presentó el libro en la Biblioteca Popular. Se vendieron muchos libros, tanto que hace un par de meses Pablo me dijo, mira, nos quedamos sin libros, vamos a hacer una reimpresión. Mientras tanto, yo seguí inscribiendo, y tengo material para publicar otro libro, que bueno, veremos el año que viene, seguramente también lo publicaré. ¿Y cuántos cuentos están en este libro? En este libro son cuentos relativamente cortos, hay 22 cuentos. ¿Por qué son cortos? Porque los primeros concursos que yo participaba, normalmente en las reglas te ponían dos hojas, micro cuentos de 100 líneas, tantas palabras, 300 palabras, 500 palabras. Entonces, normalmente, los cuentos que yo escribía eran de dos o tres páginas Word. Después empecé a escribir más, es más, hace poquito escribí uno que eran 32 páginas de Word, o sea, que ya más que cuentos ya era... Te vas acercando a la novela. Sí, me voy acercando a la novela, es verdad, es verdad. Voy dando los pasos, algún día me voy a animar. El problema es que después de escribir viene la etapa de corrección, de revisar todo, de cambiar, de ver las palabras que se repiten, dónde queda bien esto, dónde queda bien aquello. Lleva mucho más tiempo eso, por supuesto, que escribir el cuento. Entonces, sí, he seguido escribiendo. Ahora son cuentos más largos los que estoy escribiendo. Así que sigo con la idea de seguir escribiendo. Exactamente. Y el título, Lápiz Clandestino, ¿tiene que ver con algún tema que convoca todos los cuentos? ¿O es algo que a vos se te ocurrió como título en general? Sí, mirá, está en el prólogo. Ah. Es cortito. ¿Querés que lo lea? Sí, sí, léelo, sí. Bueno. El prólogo lo escribí pensando por qué. Bueno, acá está explicado. Existe un mundo ideal, con modernos edificios, coches último modelo, opulentas fiestas e inolvidables viajes alrededor del planeta. En él, los escritores crean bellas poesías sobre el amor y lo hermosa que es la vida, escritas en sus confortables mansiones desde un amplio ventanal con vista a un parque lleno de árboles, donde se percibe el olor de las flores y el canto de los pájaros. Pero también existe otro mundo en el cual habitan la marginación, la desigualdad y la pobreza, con casas en villas miseria o barrios populares, coches destartalados o carros tirados por caballos, sin fiestas y en donde solo hay viajes que llevan al trabajo. Un mundo donde las personas pelean por sobrevivir, por conseguir unos pocos pesos que les permitan alimentarse y llegar al día siguiente. Desde este último lugar está escrito este libro, lejos de los ámbitos literarios, sin un peso en los bolsillos, en los viajes en tren o en colectivo, en las caminatas por las calles de la ciudad. Un libro escrito por un lápiz clandestino. Ah, claro. Esa es la idea del nombre, clandestino, porque aparte hay muchos cuentos, cuentos que... Clandestino también pensando en otras épocas donde los nombres de las personas debían ser ocultadas y se usaban los seudónimos para ocultar el nombre verdadero. Entonces, por ejemplo, hay cuentos que yo pensaba, esto hace 40 años, en la época de la dictadura, si alguien lo escribía y ponía su nombre, corría riesgo de, ya sabemos lo que le podía pasar, perder la vida. Entonces, en otra época, algunos de estos cuentos podrían haber sido escritos, pero ocultando el nombre. Entonces, esa es la idea del clandestino. Hay cuentos... No, nada con el anonimato, en el sentido de no mostrar la identidad que escribí. Exacto, exacto. Desde la época de Vladimir Ilichulianov, que se llamaba Lenin, desde ahí sabemos que mucha gente, en determinadas épocas, ha tenido que usar un nombre distinto. Sí, un sentido político de la clandestinidad. Exacto, como para cambiar. Los cuentos... A ver, hay cuentos, muchos cuentos, tienen todos que ver con la realidad social, lo que vemos día a día. Yo, por ejemplo, en la escuela, yo soy profesor de ciencias sociales, pero a veces charlo con los estudiantes, y digo que escribir, en realidad, puede... las ideas se lo puede ocurrir cualquiera. Salís de la escuela, vas caminando para tu casa y te pasa algo y lo podés escribir, prendés el televisor, lo escribís, escuchás por la radio que desapareció una chica y podés escribir algo. O sea, para escribir, con la realidad social, alcanza y sobra. Bueno, y este libro apunta más que nada a eso. Escrito sobre la realidad social. Muchos de violencia de género, abusos. Hay uno de abuso en la iglesia, explotación en el trabajo, ecología, los chicos en los basureros, los agrotóxicos rociando los pibes banderilleros en el campo, que cuando cae el agroquímico. Hay cuentos también sobre el sentido común, sobre los mandatos sociales, un padre que quiere que el hijo sea abogado, un padre que está enojado que la hija levante y muestre las tetas en la calle porque es feminista y él no quiere porque tiene vergüenza, y Dios no quiere eso, según él. Alguien que es hincha de fútbol y le interesa únicamente el resultado partido de fútbol, no le importa nada de lo demás que pasa en su vida. Un boxeador que es obligado a perder porque el que lo maneja le conviene por las apuestas que pierda. Bueno, todo ese tipo de cosas que se venden en la vida diaria. Varios de estos cuentos han salido publicados, por ejemplo, en el diario uno de Paraná ha salido un suplemento yo cuento, yo envié cuentos y han publicado cuatro. Después también en el diario, el diario de Paraná, se publicó una nota. Claro, en el diario yo leí, es un fragmento. Hay dos cuentos en el diario, hay dos cuentos, justo esos dos deportes. También tengo un cuento sobre los Juegos Olímpicos, futuros Juegos Olímpicos del año 2036, maquinando, y muchos cuentos que me gusta poner una parte fantástica para tomarlo y a partir de ahí hacer la realidad. Por ejemplo, alguien que le pasan muchas cosas en la vida y descubre que con la mirada puede matar, se enoja y mata con la mirada. Otra persona que encuentra, no el genio de la lámpara, sino el genio de la dama Juana, la destapa, es un obrero, un proletario de una fábrica, y el genio le da tres deseos por haberlo liberado. Alguien que va al supermercado y ve la comida y sabe que la hija se está muriendo de hambre y necesita comida, y se pone allá de frente a las góndolas, y cuando llega a la casa se encuentra con que la comida apareció, que él deseó, apareció en su heladera. Bueno, todas cosas así que, por ahí la parte fantástica, un desaparecido que después de 40 años aparece en una vieja fábrica, se le aparece a una persona. Todas cosas, a veces, no todas, pero varios cuentos tienen partes fantásticas para explicar una realidad que vivimos día a día. O sea, una mezcla que hace como que poder analizar mejor y ver mejor las cosas que nos suceden. Y creo que en eso radica el éxito que ha tenido el libro, porque estás hablando de una cotidianeidad, y lo haces también desde un lugar ficcional, pero ya sabemos que la realidad y la ficción tienen una frontera muy difusa entre ellas, ¿no? Exacto, exacto. También me gusta escribir cuentos sobre temas históricos. En Cuba un cuento sobre Che Guevara ganó una mención. Ah, y en Cuba nada menos. Sí, después tengo otro, que ganó ahora en San Luis, se llama El Palacio de Charlie. Los libros de Charlie y el Palacio Cultural, que es un centro cultural del gobierno de San Luis, hay un cuento sobre Astiz y el asesinato de Dagmar Hagelin, ganó un premio también. He escrito, tengo uno que no he mandado a ningún concurso sobre Guernica, el bombardeo de Guernica, y justo ayer y hoy a la mañana, antes de venir, termine de escribir uno sobre el ajusticiamiento de Hitler, sería. ¡Oh, qué increíble! O sea, cuentos que tienen fantasía. Sí, imaginarlo a Hitler en el banquillo de los ajustes. De alguna otra. Bueno, son todos cuentos que sí, yo creo que llaman porque... A mí me preguntan muchas veces si me gustan las poesías. O hay gente que me manda poesías para que lea, y yo me declaro totalmente analfabeto en el tema de las poesías. Jamás me gustó leer una poesía. He leído algunas, pero por ejemplo, cuando veo los temas sobre el amor, los pajaritos, las florcitas y lo bello que es la vida, pienso en la contraparte, en lo que vive la mayoría de la gente, y entonces como que... Nunca me gustó mucho la poesía. No quita que haya poesías muy interesantes, que también he leído y me han gustado mucho, pero la verdad que me declaro como de poesía totalmente nulo. El otro día vino Iván Taylor, que la poesía que leyó acá en el programa a vos te va a gustar. Bueno, bueno, no nos ha leído, por ejemplo, poesías de Rocío Lanfranco, que me han gustado mucho. Pero el 90% de la poesía que viene... Claro, no te gusta la poesía romántica. Por ahí tengo un prejuicio, por ahí tengo un prejuicio. Pero me gusta también. Yo tengo un cuento que es romántico, sobre una pareja, que es el que gana un premio en Miami, en el Che nunca hubiera ganado el premio en Miami, sí, en el amor, sobre la pareja. Igual ganar en Cuba un poema sobre el Che. Sí, obtuvo una mención. No, un cuento, sí. Un cuento, un pequeño, un micro relato era. Tengo también escritos sobre el amor, estoy enamorado, por supuesto, creo en el amor. Pero escribir por ahí sobre, me gusta más escribir sobre las cosas que vemos todos los días y las cosas que nos duelen. Yo siempre digo que al escribir sufra. Muchos cuentos me ha pasado que los he terminado de escribir, uno tiene la idea, lo escribe, lo escribe, lo escribe, lo terminas de escribir, lo lees y lloro. Cuando se presentó un libro, hay un cuento que se llama El mosquito, que lo leyó una chica amiga mía, una profesora, que es actriz, lo leyó delante de todos, y yo empecé a ver a la gente que lloraba, y yo también. O sea, hay cosas que te emocionan mucho y te duelen. O sea, yo digo que escribir duele a veces. Por supuesto. Duele, sí. En algún sentido es una catarsis que se hace, y en otro sentido es algo que uno tiene contenido adentro y lo puede volcar en la escritura. Y también yo lo tomo como un lugar de militancia. Años milité en partidos políticos de izquierda. Después de mi militancia, aparte, en el centro de estudiantes, en la facultad, dentro de la parte del gremial, como delegado de la escuela. También frente al aula es un lugar de militancia. Y aparte de eso, que sigue la militancia frente al aula, le he agregado, creo que es como una forma de militancia escribir. Escribir es soñar con lo que uno quiere y soñar con que cambie lo que uno considera que está mal. Entonces, por ahí, muchos de los temas, en todos los cuentos hay una parte de mí, seguro. Yo leía los cuentos la otra vez y hay veinte cuentos en los que hablan de que gente está tomando café y que el gato del vecino, que me gustan los gatos, aunque no tengo. Bueno, y muchas cosas, caminar bajo la lluvia, ir en el tren, ver los paisajes, bueno, muchas cosas de la vida de uno aparecen reflejadas en los cuentos. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido, vamos a leer tus cuentos. Bueno. Y esperamos la novela. Eso llegará algún día, espero que sea pronto. No sé, es difícil escribir cuentos porque hay que tener un poder de síntesis muy importante. Es que cada vez me cuesta más. Pero también... Me estoy sacando la novela, entonces. Por eso, yo te veo que vas camino a la novela. Pero además pienso la novela en cuanto a... es personal lo que voy a decir. Escribir una novela, se me ocurre que también es muy complejo porque la extensión y la forma de escribir en la novela me parece que debe ser también difícil. Yo admiro mucho a los que escriben buenas novelas porque no debe ser fácil. Sí, me han pasado en algunos cuentos más largos que por ahí me doy cuenta que uno está transmitiendo cuando escribe lo que piensa sobre determinado tema y las cosas que siente y entonces de ahí te das cuenta que te está yendo de lo que querés escribir. Pero bueno, ya llegará el momento. Por ahora seguimos con las cuentas. Bueno, entonces te esperamos para los próximos cuentos y la novela también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.